se llama Matías Canillán. Matías, ¿cómo te va? Darío, ¿cómo estás? Buen domingo, un beso grande para Romy. Un beso. ¿Desayunaste ya, Matías, vos, o todavía no? Todavía no, todavía no. Perfecto. Bueno, ¿cómo andas bien? Todo muy bien, Darío, todo muy bien, por suerte. ¿Cómo andas, relatores? Contanos un poquito y vendelo para que la gente escuche aún más de la audiencia que tienen, ¿no? Sí, bueno, vos sabés que muy contentos porque terminó el campeonato, nosotros empezamos en marzo cuando volvió el fútbol y lanzamos esta idea que es una aplicación para tener fono celulares y para tablets, pero al mismo tiempo respaldado por una página web porque lo que queremos es que todo el mundo pueda tener acceso a todo el producto de relatores de manera gratuita. La descarga de la aplicación para cualquier sistema operativo también es gratuita. En cualquier smartphone o tablet lo pueden bajar y escuchar y lo que hacemos ahí es relatar los partidos más importantes de cada una de las fechas y además le vamos poniendo contenido que tiene que ver con los goles, pero además recuerdos, opiniones, columnas de distinto tipo de información sobre la actualidad del fútbol y el resto de los deportes. Y bueno, ya te digo, tiene el respaldo también de la página web que permite que cualquiera que no pueda acceder a la alta tecnología, con tener una computadora, aunque sea muy vieja, pero que tenga internet, puede entrar a relatores.com.ar y también escucha no solo las transmisiones sino todo el contenido de manera gratuita y además tenemos una red federal de radios, está incluida ahí la M750 que toma relatores solamente los domingos, ¿no? Pero el resto de los días por otras radios que van a todo el país y también por la aplicación, por supuesto que eso siempre es desde donde se generan los contenidos. Bueno, ahí estamos con este proyecto tan vanguardista que está liderando Víctor Hugo como siempre, que tiene a Alejandro Apo, a Alejandro Fabri, a Jorge Arcapalo, una cantidad de profesionales muy, muy importante y la verdad es que estamos muy contentos porque la repercusión para un proyecto nuevo y bastante ambicioso y hasta ahora desconocido porque no hay antecedentes por el estilo de aplicaciones para relatar partidos. La verdad es que estamos muy contentos por el resultado y por suerte nos está acompañando también la parte publicitaria que es determinante para poder pensar a futuro. Claro, porque esto nace todo a pulmón, ¿no? Hay que poner mucho esfuerzo, mucho talento y después esperar los resultados. Creo que ya está en marcha, ya hay mucha gente que lo conoce y sobre todo hay mucha gente que los escucha, así que me parece que viento en popa, ¿no? Por suerte sí, porque como te decía, es algo que no tiene antecedentes. Nosotros buscando alternativas, pensando el proyecto y demás, nos pusimos a investigar bastante dentro de lo que son las aplicaciones a nivel mundial y no encontramos en ningún lado algo por el estilo, por supuesto que eso no lo tengo que descubrir yo, que todas las radios tienen ya aplicaciones, pero una sí, específicamente para relatos deportivos no hay. Y bueno, sí, formamos una cooperativa que era lo que más le calzaba a la organización necesaria que tiene que tener un proyecto como este y la verdad es que sí, hay muy buena repercusión porque sobre todo desde un lugar un poco más tácito, silencioso, que uno desconoce, que es todo el proyecto que se generó a partir de las radios del resto del país que toman relatores, es impactante ver la repercusión que tuvimos y desde qué lugares nos escuchan, porque bueno, así como lo digo del país, lo digo del mundo, ¿no? Hemos recibido mensajes a nuestro WhatsApp contándonos, no sé, estoy caminando por la Plaza Roja de Moscú escuchando relatores. Es algo que es muy impactante y al mismo tiempo también es muy interesante poder ir caminando al lado del crecimiento de la tecnología y sorprenderse uno mismo de hasta dónde llega y la posibilidad que uno tiene de trascender ya fronteras y todo con un proyecto como este. ¿Y qué horario es la transmisión de los partidos, los domingos, por ejemplo, cuando más énfasis está en la programación? Sí, el horario de los domingos, salvo alguna cuestión extraña en la organización de la fecha de AFA, es de 1 a 10 de la noche. Perfecto. Hacemos todo el domingo corrido y después, de acuerdo a cómo vengan los otros días, como tenemos la flexibilidad de manejar nosotros los tiempos porque salimos por la aplicación y el resto de las radios, ahí depende del comienzo del partido principal o del primero, empezamos un ratito antes con la previa y bueno, vemos ahí si hay dos partidos seguidos y hacemos todo de corrido o si interrumpimos, bueno, eso lo vamos manejando nosotros con mucha mayor flexibilidad que una radio que tiene que ajustarse a determinados horarios y organización de otros programas, ¿no? Lo que tiene de bueno esto es que de a poquito, una vez que nos sentimos cómodos y vemos que podemos cumplir con los objetivos que nos establecemos, nos vamos ampliando y esta semana que viene, el martes y el jueves, vamos a relatar los cuatro partidos de los octavos de Copa Libertadores con Argentina. Ah, muy bien. Y es la primera vez que hacemos Copa Libertadores porque hasta aquí habíamos hecho torneo local y la doble fecha de eliminatoria de la selección. Así que ahora nos vamos a meter con la Copa Libertadores y esperamos a futuro sumar también, si se puede, la sudamericana y de a poquito, siempre en la medida que lo podamos abarcar y ofrecer, por supuesto, un producto digno para los oyentes porque eso, vos lo sabés mejor que nadie, es una cuestión, un eje fundamental de lo que Víctor Hugo quiere para sus productos. Sí. Es el, digamos, a partir de eso empieza todo lo demás, a ver que podemos entregar algo que el oyente de los equipos de Víctor Hugo merezca y, bueno, en ese crecimiento nos lanzamos a hacer los partidos de la Copa la semana que viene. Te mando un abrazo, Matías, mucha suerte. Bueno, tengo la espica de un lado y el teléfono celular del otro, así que está muy bien. Así que te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Darío. A vos también, Romy. Un abrazo, Mati. Hoy a la una de la tarde vamos a tener un recuerdo importante. Hasta las cuatro estamos los domingos que no hay fútbol y vamos a tener un recuerdo de los penales de Goicochea contra Italia que se cumplen 27 años un día como hoy. Así que, bueno, con toda la emoción que tiene, ¿no? Por supuesto. Matías, quedaste escuchando porque vos adelantaste al aire lo que en este momento vamos a hacer en Secreto de Sumario. Así que gran presentación. No, me parece bárbaro porque le ganamos de mano hoy, no va a ser siempre, dale. Te mando un abrazo. Un abrazo, querido. Chau. Chau.